Ahora si, desde Tucupita, del Tamaguro, DJ Jason, la diferencia, sonando las mejores raspacanillas, 2020. Un día me dijo good morning, pero yo no lo entendía, era un sitio jaguar y yo, no sabía lo que decía ahí, pero para sorprenderla, y yo viní y la prenguayú, le dije esta puintupuspa, y en el huaco tu madrubi, le dije esta puintupuspa, y en el huaco tu madrubi, y yo tradujé el idioma, con un traductor que jugó con ayer, y entre aquella es la lengua de los indios, y yo para traducir lenguaje, y entre aquella es la lengua de los indios, y yo para traducir lenguaje, ayer quedó un po помощo prendido, y le gustó siempre a conmigo, porque świ traduzcatra rica, y con él hablo de los indios, porque ya sabe ahgir, y con el idioma políticos, y con el idioma de los indios, y yo tradujé el idioma de los indios, como un traductor que jugó con ayer, pero aquella es la lengua de los indios, no dio para traducirla en ingles, buaño, esto es puro inglés, juro mi keralna. Oye, Moncho, quiero ver que uno toca ¿Dónde estará Juntita, Pedro Oca? Hay oyeros aquí señal, inconsentido de granza Desde Volcán, Jason, en Guaracha 2020, 2020, Tarántula, Display, la potencia musical Hay gusto con mi novia, siempre salgo a parrandear Pero qué problema, me gané con su mamá Dice que su hija se le va a dar a perder Porque soy un hombre que no deja de beber Mis amigos me dicen, ¿dónde ten yo cuidado? Mírate tu suegra, ya te piensas intensiado Que en donde te encuentres, te va a agarrar a la palabra Que para su hija, tú eres un hombre muy malo Y cuando te vamos por la calle, te pega la mamá Y cuando te vamos para el parque, te pega la mamá Si no se encuentra en el cine, te pega la mamá Mi pequeña loca va conmigo, mi suegra, tú eres un hombre muy malo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Que suplicando me lo inflore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Aunque me duela, no te maldigo Así no vuelvo, te lo aseguro Te lo aseguro Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día no pagará Ay, mi sufrimiento algún día no pagará Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste DJ Jason, la diferencia La diferencia Esto es, para que lo goce La mujer más linda de Colombia Deuda, la cuña Jason, Jason, la diferencia La diferencia La diferencia Doctor Jorge Juan Lula Me saluda tu papá Ay, mi novia me pechilla Mi novia me pechilla Como un niño llorón Y para mí es una dicha Para mí es una dicha Que me pilla un poco Ay, mi novia me pechilla Mi novia me pechilla Como un niño llorón Y para mí es una dicha Para mí es una dicha Que me pilla un poco Ay, mi novia me pechilla A las muchachas te gusta Que son chicos abozón A las muchachas te gusta Que son chicos abozón Y yo en tema tanto gusta Desde Volcán, Tarántula, Display, la potencia musical Desde que la vi me sorprendí, se dice que se emocionó Me tiraba acá conmigo allí, diciendo que estoy enamorado No sé que yo también le gusté, no sé que se gustaría más Pero esta química que hay de mí, jamás nunca se me va a acabar Eres un tipo de mujer, la que me gusta a mí, en el que yo andaba buscando Para ser loco más feliz, porque voy a luchar, si eres el brazo que yo amo Eres un tipo de mujer, la que me gusta a mí, en el que yo andaba buscando Para ser loco más feliz, porque voy a luchar, si eres el brazo que yo amo En mi vida, que yo te quiero mucho, como un líder y con el boca abajo Formaremos un paraíso juntos, que volvamos a vivir en tus manos En tus manos, en tus manos, en tus manos, mañe, dueña de mi vida Y para la linda, Charo y Juliana, los dos hijos de mi papá y Julio Acabando con copia, desechando imitaciones Desechando imitaciones DJ Jason, la diferencia Él tiene una mujer y la quiere cambiar Cuando le llega tarde, no comienza a pelear Si le llega a las ocho, forma la cantaleta Lo saca a la calle y le traca la puerta Como ve que la quiere, cree que muy bien le queda De batea en tentadea Y es picha una pierna Como ve que la quiere, cree que muy bien le queda De batea en tentadea Y es picha una pierna Una catirita que bailaba en una fiesta Era rabagera y se la daba de coqueta Una catirita que bailaba en una fiesta Era rabagera y se la daba de coqueta Movía la cadera, como una coqueta, bailaba de lao, chichón de la orquesta. Movía la cadera, como una coqueta, bailaba de lao, chichón de la orquesta. Pero la muchacha creía que bailaba bueno, la gente gritaba parece ritmo maestro. Pero la muchacha creía que bailaba bueno, la gente gritaba parece ritmo maestro. A mí me llaman el terror de las mujeres porque cuando voy al pueblo en las casas hay problemas Hijas y madres empiezan la peleadera porque la hecha no quiere que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los plazos, mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas y anagües chicas salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los plazos, mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas y anagües chicas salen a cada rato Ay, las cosas no son el dueño, son de quien las necesita Las cosas no son el dueño, son de quien las necesita Y yo soy un hombre bueno y tú eres una mujer bonita Y como yo así te quiero por eso te necesito Y amor a los sin abuelo y de una vez real Digo que el hombre tuyo soy yo 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 Si parezco un empleado es disponible a cualquier hora Y soy el que te complace cuando a ti se te antojó Que el hombre que está a tu lado casi no te parabola Entonces por qué no vienes que el hombre tuyo soy yo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Erick El máximo creador Dispuesto para la rumba y para el amor A mí nadie que me venga a entregar Porque tu vida es justo para apagarse en un dolor A mi descortar no hay tiempo pa' tontería Tú me quieres y yo te quiero No me gusta muy es más mal No pierdas que no le digo a mi enamorada Mami póngase las ticlas porque vamos a rodar Pero bajo el pago sonar Porque hay mujer Pero bajo el pago sonar Porque hay mujer A la que me guste el enamor Y si no te quiere busco otra Ay busco otra Busco otra Por levanta y el rostro Otra y el mal Ok Y con cariño A María Valentina De Chupa y Cora De Medellín La Chupa y Cora Ella dice que me adora, dice que por mí se muere y me cela toda hora Y dice que siempre le ha gustado y dice que siempre me ha querido Ahora me tienes en tus manos, aprovecha, córtate bien conmigo Que no sea que digas mañana Aquí le pusimos la sin confiar, yo tengo toda escopiada No sea que busque cuando ya saque Y mira que puedes perder, achaca la manza y miento Mira que puedes perder, achaca la manza y miento Tú puedes perder, piénsalo mujer, piénsalo mujer Que puedes perder Yo córtate espeso, da cuenta bien clara No me enches el muerto de lo que tú hagas Ya yo me encuentro, que te dirá mañana Ya yo me encuentro, que te dirá mañana Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente No se compra ni se vende, porque nadie tiene plata No se compra ni se vende, porque nadie tiene plata Solo se busca la gente, hay situaciones tan malas Y esa vaina si esta dura, si haya llueve aquí no escampa Y esa vaina si esta dura, si haya llueve aquí no escampa Tengo que pagar aliento, recimo de luz y agua Me cortaron el teléfono, seguro que me enviaban Tronaron mi celular, como todo se apagaría Esta es una enfermedad, toda la gente se quede Solo Dios puede jurar, este mal que hay en la tierra ¿Dónde está la plata? Necesito plata, necesito plata ¿Dónde está la plata? Necesito plata ¿Dónde está la plata? Ropa y medicina Pasa visión social, y sin pago empresarial No controla con mi vida ¿Dónde está la plata? Necesito plata ¿Dónde está la plata? Necesito plata ¡Te necesito plata! Y quien sea, José Santo, preteneza y listo nada ¡Hasta tu hombre! Para mi primo hermano, el rey de mi mojosa y su linda hija, la tiendita Y para el pecho de la fibra, el rey negro como Tarántula Display, la potencia musical